Estornudad lo primero. Salud, salud. Primer día de clase. Primer día de clase. Primer día de clase. El primer día de clase no se hace nada. No. El primer día de clase se saluda, hola que tal, se mira a la gente a la cara. Sí. Y ya está. Se juega una pachanguita de fútbol, se habla con la niña que te gustaba o el niño que te gustaba y chao. No he hablado con nadie nunca en clase que no conociera. En el recreo, en el recreo. Nunca. Jamás me ha gustado alguien y he dicho, me acerco a hablar. Nada, lo dejo ahí y por los siglos de los siglos. Se juega el tú la llevas y con eso un poco habla. Cosas. La verdad que muy poco hablaba yo con gente. Claro, hablamos de primer día de clase que vuelves con los compañeros que ya tenían. No estamos hablando de primer día en un colegio nuevo, claro. Estamos hablando de volver a ver a los amiguitos después del verano. Yo llegué nuevo al colegio siendo yo el único nuevo. Digo por equipararlo con nuestra vuelta a clase que hay gente que ya son compañeros que nos conocían más o menos. Primer día de clase, cinco minutos y recogemos y nos vamos. O sea, llegaba el profesor, abría el libro y decía, hola, me llamo Félix, voy a ser vuestro profesor de naturales y este año vamos a aprender naturales. Habrá un examen y el que lo apruebe aprobará y el que no, no, a no ser que te porte muy mal. Si te porta muy mal aunque apruebes que me llamo Félix, que estoy muy loco, que estoy muy loco. Yo las naturales... ¿A quién le gustan las naturales? A todo el mundo le gustan las naturales. Ciencias naturales, tío. El lince. Era bonita, el lince. Pues Félix. El cuarzo, el cuarzo, las piedras. El cuarzo, el cuarzo, corriendo por el monte el cuarzo. La pirita, la pirita. La pirita. Había cosas chulas. El ciclo de Krebs, eso ya no era naturales, eso ya era biología, que era naturales 2. Ahí yo me he liado. Biología no llegaste. Ciclo de Krebs no me ha sonado. El ciclo de Krebs, la metastasis iba a decir. La metastasis, sí, sí, eso se estudia ya. La fotosíntesis. La fotosíntesis, claro. La clorofila. La clorofila. Una cosa bonita. Luego, el aparato digestivo. El aparato digestivo de los humanos, el de los animales, el de los insectos, el de tu vecino. Todos. 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 Primer día de clase. Primer día de clase. Había una regla no escrita. No se da clase. El primer día de clase, no se da clase. Los niños están revueltos. No tienen ganas tampoco de escuchar cosas muy profundas. Y tú por dentro sabes que no se va a dar clase. Y siempre había uno que iba y daba clase. La de matemáticas. Llegaba y de repente tú empezabas. Los números, tal. Dices, ¿cómo? Perdona. Pero esto no lo habláis entre los profesores. Claro, hombre. No, no, no. Este es nuevo. Este es nuevo. Este no se ha enterado que el primer día no. Que vienes a dar clase el primer día. No. ¿Qué clase de intensidad es esta? ¿Qué clase de intensidad es esta? Yo recuerdo que me gustaba el primer día de clase porque no se hacía nada y porque además normalmente coincidía que el verano, mi verano tampoco solía ser excitante con diez años. O sea, no era un verano muy guay. Era un verano a lo mejor de irme a la playa dos meses, pero cuando no había mucha playa ni tenía muchos amigos. No era una cosa súper divertida. No era guay, guay. Yo en verano, por ejemplo, siempre había un día que iba a mi madre y le decía, me aburro, me aburro y me tiraba un libro de un cuadernillo santillana. Genial. Y me decía, pues te pones a hacer esto una página al día. Genial. Ya con eso, gracias mamá, ya con eso me voy a divertir un montón. Y me dejaba de aburrir. Digo, uy, no, ya no me aburro, ya se me ha ocurrido. Mira, voy a darme golpes contra esta pared. A mí me regalaban libros de Elige tu propia aventura. Claro, cuando le habías dado 40 vueltas al libro eligiendo tú. Dicen, no, ¿sabes lo que es elegir tu propia aventura? Coger un coche e irme de aquí a los Pirineos a una rave. Eso es una aventura. Eso es una aventura. Esto que estoy haciendo de Chile. Y volver. Y volver luego. Y volver con el resacón de la rave en el coche. Tengo 12 años, todavía no puedo elegir mi puta propia aventura. Esa es la cosa. Por mucho que me lea esto. Cuando leías un libro de Elige tu propia aventura, en libros véase del tipo, mi nombre es Jonás. Creo que era el título de uno, no lo sé. Yo tenía una que era el cadáver errante, creo, una cosa de estas. Claro, cuando tú decías, tienes dos opciones, coges la goma o coges el lápiz. Coge el lápiz, págate a la página 40, página 40, pues te caes en el lápiz, te lo clavas en el ojo y te mueres. Y hacías, what, no he hecho nada. No, claro. ¿Sabes? Pero además, opciones muy random. Claro, claro. Viene una persona, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Te vas con ella o no? Me voy con ella, te mata. Bueno, joder, perdóname, la vida te da pistas. Sí, no, no, es que ese libro era muy cabrón, era como, hay un castillo, hay una puerta oscura, con una tela de araña encima. ¿La abres o no la abres? No, no la abro. Bueno, pues llega la araña que había ahí, te pica y te mata. Te pica y te mata. Por haber entrado. Por no entrar. Por no entrar. Exactamente. Porque era una araña muy maja y estalla hasta los huevos de que nadie entre dentro porque ven la tela de araña. Y ha dicho... ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Pues mira miedo. ¡Pah! ¿Sabes qué pasa? Eso es. Que cuando va pinchando la araña, la araña aguanta. Pero la araña llega un momento en el que se vuelve loca. Y me estás mirando mal desde que has entrado en el punto de castillo. Pues recibes lo que tienes, lo que te mereces. ¡Pah! Y te clava. A tomar por culo. Un chorro de sangre, ¿sabes? A dar naturales. Naturales. Y a respetar a las arañas. ¡Eh! Ni vuelta de la página ni pollas. Muerto. ¿Sabes? Ya que no se puede volver. No se puede. En el momento que vas a la página de la araña, hace... Claca. El libro hace... Hace claca. Ya está. Ya está. Y ya no vuelvo a cerrar. Así es. Pero muy random, tío, los libros de... Hizo... Black Mirror, un capítulo así. Es verdad. Ah, sí, sí. Maldonado. Lo estuve... Me hice bastantes opciones. Era bueno. Estaba bonito. Bueno, no sé. No, no... No, no... No tuve ningún orgasmo, pero estuvo... No estuvo mal, ¿eh? Era un coñado. Hay un... Por cierto, el podcast de Cine Actual, que lo suelo escuchar, hablan de este capítulo porque habla de Black Mirror. Mira, justo, sin querer hemos llegado aquí. Y hablan de eso y justo hablan de eso y hablan de los libros de Elige tu propia aventura. Es verdad que para un libro, bien, pero un capítulo... Estaba a punto de conseguirte entradas para Kinepolis para el perestreno de Dune. ¡Uh! Pero no la había. ¿La paletada? ¡Uh! Pero no había. No pasa nada. No había porque tenía un colega en Warner y ahora no, porque justo seguramente iba a hablar de... Ya no tienes un colega en Warner porque ya no está en Warner o porque ya no es tu colega. No, porque ya no está en Warner. Ah. Yo mantengo a los colegas siempre. Siempre que puedo. ¿Mantienen a los colegas? Bastante. Sí. ¿Eres el mantenedor de colegas? Sí. Sí. Te puedes ver menos, tal, pero mantengo colegas, no puedo decir que no. Vengo de Valladolid, he estado con mis colegas en Valladolid y hemos mirado y hemos dicho, eh, tío, nos mantenemos, ¿sabes? Desde... Sí, con alegría. Desde... Tercero de la ESO, tío. Eso está muy bien. El Fernando, el Samuel. Claro, coño. El Gonzalo, tío. Yo sigo quedando con amigos del cole todavía y de la facultad mantengo todavía, del instituto. Sí, sí, qué coño. Hay bromas internas, hay running gags de los grupos de amigos que todavía duran. Está bien. Está bien. Está bien. ¿Qué tal el veranito, chicos y Nacho? Verano. Eh, la paletada de operarme la vista. Bueno. Ya no tengo gafas. Es verdad, eh. Antes éramos dos con una especie de... Si había algo, para una cosa que había que nos distingue a ti y a mí, para una cosa que había que era diferente entre tú y yo, para una... Es verdad. Para un rasgo característico que nos distingue, lo hemos perdido. Ya sí que somos... Ya me falta un poquito más de canas y las gafas. Y ya estoy. Y ya estás. Y ya soy tú. Sí, no, bueno, sí, sí, está muy bien. Sigo en una persecución constante de convertirme en ti. Bueno, pues... Me operé la vista, tío, con lo cual me he convertido en comercial de la clínica en la que me operé. Porque claro, en el momento que te operas la vista, todo el mundo te pregunta, tío, qué tal, qué tal, cómo fue, molesta, pero... y la recuperación es rápido y cómo... ¿Y cuánto te costó? Rapidísimo. 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 Magia. Pero yo no sabía que te cortaban el ojo. Es que claro, algo te tienen que hacer chungo. O sea, si este es tu ojo... Algo hace que si te lo cuentan no te suena guay. Yo creo que me lo contaron, pero no debí de prestar atención. Porque hubo un momento... Yo fui allí un día y con un ojo gigante de mentira me dijeron, mira, hacemos ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Y yo por dentro estaba pensando... Yo qué sé, estaban tocando violín. Ni-ni-ni-ni... Y era como... Pero bueno, ves de puta madre ya. Veo de puta madre. ¿Has ido al oculista para confirmarlo? Voy cada... Fui al día siguiente, a la semana. Y voy esta semana que viene. A ver si ves mucho mejor que antes, pero en realidad luego ese último palito no tiene ni idea. No, me han dicho... La última vez que fui me han dicho... Estás guay. O sea, para... Podría ver peor incluso. Podría ver peor. Bueno, claro. O sea, es como... ¿Sabes cuando te miran...? Están mejor que la media. ¿Qué letra ves ahí? Una C. Una G. Y te tienen un rato y cuando llevas un rato te dicen... Vale cualquiera de las dos. Claro. Se considera que está. No nos vamos a poner tontos por eso. Con ese tamaño ya. No has dicho la Z, no has dicho... Claro. Una R rara, claro. Entonces hacen... Con una mandolina. Uf. Y entonces abre como una tapa. Es un poquitito solo. Y entonces te dicen... Mira el punto. Y huele a ojo quemado. Qué bonito. Huele a ojo... Huele a humadillo. A barbacoita. Huele a barbacoita. Seis segundos. Y en ese momento yo pensé... Aquí tiene que haber gente que pete. Solo de pensar lo que me está... Porque no notas nada. Si yo aguanto eso, lo aguanta todo el mundo. Pero dices... Pero si lo piensas, lo que te están haciendo... Tiene que haber gente que te... ¡Ay! ¿Me está usted quemando un ojo? Sí, sí. Pero solo un poquito. Entonces me di cuenta... Porque claro, lo bueno es que como son dos ojos... El primero te impresiona y en el segundo ya tomas... Ni en el segundo ya lo vas viendo venir. Ya eres caro un veterano. Me di cuenta de que cuando te van a... Cuando vas a mirar, te ponen disimuladamente, con cariño, una mano aquí y otra aquí. O por si acaso. De tal forma que sin decir... No te muevas, sin decir nada que te haga moverte. Como no te muevas, nos dicen... Mira ahí, ahora con tranquilidad. No te muevas, sin decir nada que no te muevas, no te muevas. Pero digo, como pego un cabeceado ahora, me bloquean al momento. O te puede entrar una tos, o un estornudito. Una tos, claro. De todas formas me han dicho, no te preocupes que pase lo que pase, se apaga todo automático. O sea, si no miras, se apaga. Es automático. Y te sedan. Si ahora en todo te sedan. Si ahora tú llegas a una habitación, te hacen así y te despiertas y tienes tres brazos más. Ya está. Te hemos sedado y te hemos puesto tres brazos. De ahí viene, va como la seda. No, porque te sedan. Va como la seda porque... Y así hemos vuelto. Así hemos vuelto. Va como que sedan. Va como que sedan. Va como que sedan. Está muy bien. Joder. Yo me he comprado una casa. Bueno, me he comprado una casa. No, no me he comprado ninguna casa. Le he pedido al banco dinero. La paletada de comprarse una casa con una hipoteca a 30 años. ¿Pero tú crees que vas a cumplir 30 años más? No estoy seguro. Yo sé que me la han firmado. He firmado un seguro de vida. No te puedes suicidar un año después de haberlo firmado. ¿No te puedes suicidar? No, me han prohibido suicidarme. ¿Y no te dan ganas de suicidarte? Me dan un montón de ganas. ¿No vas a que te lo...? Ya voy por la carretera y digo, a que me tiro. Porque por huevo... A mí no me apetece. Pero ¿qué pasa? ¿Por qué no? Me convierto en la araña macarra. ¿Qué pasa? ¿Qué? A giros en el intermitente. Me voy al viaducto de Segovia a tomar por culo. A la mierda. Ya está, coño. Sí, pues tengo prohibido suicidarme este año. Pero no se puede prohibir eso. Pues te lo juro que está prohibido. ¿Y si te suicidas? ¿Qué pasa? Que no funciona. No funciona. Si te tiras del viaducto de la puente de Segovia, rebotas y vuelves. No funciona, tío. Está prohibido. ¿Está prohibido? Sí. Está prohibido. No me puedo suicidar este año. Lo cual está bien. Es una alegría para los colegas y mi familia. Está bien que tu hijo o tu novio o tu tal no se suicide. Pero ya que me lo prohíban... Me jode. Claro que me vas a decir a mí... No te dan ganas de limpiar los cristales. Ya no te aseguro. ¿Pero qué te crees? Que me venía aquí a hacer un seguro como las películas malas de sobremesa para... He firmado con alguien. Mira, a la mañana me mato y tú lo cobras. No, no es eso. Es que no me ha gustado el detalle. La gente se cree que hay peña por ahí fingiendo su muerte. Mucha desconfianza cuando firmas papeles, ¿eh? Muchísima. La gente no es como... Muchísima desconfianza cuando firmas papeles. Que te voy a pagar, que te voy a pagar. Pues no se fían, tío. Muy poco tiempo te dan para leértelo. ¿Sabes esta situación de... Toma el contrato, fírmalo. Y empiezas a hacer así. Y se empiezan a violentar. Digo, oye, que me lo pienso leer entero. Sí. Los bancos. Con un dedo. Yo hago así con el dedo. Cuando noto que se incomodan, empiezo a hacer así con el dedo. Como que voy a la parte contra... Los bancos no son buenas personas. Ellos no te quieren prestar nada realmente. Ellos no son buenos amigos. No son amigos. No son amigos. Ahora entiendo la frase, que la cuento alguna vez un homólogo, pero es verdad. La frase que me decía un colega de Triana, que es como... Y yo, Miguel, ¿tú sabes por qué los bancos han estado tantos años regalándonos cuberterías, sartén y árboles noces? Porque dicen, tío, si al final la casa va a ser para mí... Por lo menos la dejo. Por lo menos que esté decorada como a mí me mola, ¿no? Pues... Lo voy entendiendo. Lo voy entendiendo. Porque 30 años más, es que es verdad, ya no sé si voy a cumplir. Son muchos años. Pero bueno. Mogollón. O sea, a mí, planes a 30 años... Te voy a hacer... Venga, te voy a hacer preguntas. ¿Tipo fijo o tipo variable? Tipo fijo. Pero he conseguido una guay a tipo fijo. Vale. Sabes que hay un debate, ¿no? O sea, pero un debate del tipo... A ver. La gente que tiene tipo variable, cuando tú dices que tienes tipo fijo, dicen... Pues yo queme con variable. La gente que tiene tipo fijo, cuando dice que tiene variable... Yo queme con fijo. Porque esto es como casarse o tener hijos. El que se ha casado, a los que no se casan, dicen... ¿Qué? Sí. ¿Sabes? Yo lo llamo decisiones vitales de mierda. Porque no hay una opción buena o mala, sino que habrá opción buena o mala dependiendo de para quién. Es verdad que la de fijo te deja un poco más tranquilo si la consigues a un fijo medio bueno. Y todo el mundo te intenta imponer las suyas. Sí, bueno, pero que... Tú eres tonto porque ahora has pillado variable que la tengo a 0,90. Pues muy bien, pero yo que es que no sé ni lo que es cada cosa, ¿me entiendes? Eso es horrible. Yo solo sé que la gente discute. Yo he cumplido 10 años solo de firmar papel y de leerme mierdas. Además, me lo he comido yo solo ahí, tal. Preguntaba cosillas, pero me he comido yo esto solo. Yo me he ido ahí a preguntar, tal, y encima con... Uf, un coñazo. Un coñazo. Pero bueno, un coñazo que se hace. Mi amigo Fernando en Valladolid me está enseñando su casa. Y tiene dos hijas. Digo, tío, ¿te das cuenta que ya eres un adulto? Sí. Bueno, Rebeca, que es amiga mía también, que es su chica. Me he metido en reforma. Que meterse en reforma es más adulto todavía. Reforma, tío. Reforma. Reforma. ¿Qué sois? Vamos, que yo qué sé. También es verdad que descubres que si contratas a gente que te haga cosas, esto es maravilloso. Esto está muy bien. Véase la mudanza. Que ya lo hemos dicho mil veces. Que te paga, que merece la pena. Si uno puede, merece la pena todo. Mudanza. Así un verano intenso, en realidad. Te has metido una mudanza. Me he metido una mudanza. ¿Has estado de vacaciones? ¿Has estado de vacaciones? Vacaciones. Tampoco mucho. He tenido una semanita y media. Dos de vacaciones nomás. Dos semanas de vacaciones. Con muchas cositas para hacer. Mucho calor. Simplemente no lo requito. Reforma. En el barrio nuevo que me he cambiado, yo no sabía que esto seguía existiendo, está el tapicero. Llega un tío con una furgoneta. Sí. Y te taladra. El tapicero. Te taladra. Te taladra. El tapicero. La puta cabeza. Durante... Oye, que el tío no se está... Yo pensaba que esto era un tío... El afilador. El afilador. Que es la única canción de armónica, se sabe ese hombre. Si no, que... Si no, no tiene... Podría haber cambiado la melodía en 100 años. No, no, pero es que con lo bien que funcione esa. Es que esa debe funcionar muy bien. Pero te digo una cosa. El tapicero que te... El tapicero con el megafonito, con la furgoneta... Yo recordaba que el tapicero daba vueltas y tú lo escuchabas según volvía a pasar por tu calle al rato. Pero este ha encontrado un nicho ahí, una calle, que es como medio peatonal que hay cerca. Entonces el tío se instala y se pone a berrear en bucle y eso ya no es guay. Justo me he puesto el dormitorio para otro lado y a mí no me va a despertar ese hijo de puta. Pero a las 10 de la mañana yo no quiero un tapicero gritando por un megáfono en mi calle. A mí me gustaría que me diera tiempo a bajar un cuchillo para que me lo afile el afilador. A mí también. Y pero entonces cuando lo oigo pienso, porque yo lo veo pasar por mi calle y pasar con la furgoneta despacito, pero si lo ves, en lo que bajo corriendo con un cuchillo... Primero, ya bajar corriendo con un cuchillo no mola en los barrios, cada vez está peor visto, eh. Y segundo, por muy rápido que vayas en lo que has bajado, ya se te ha ido. Que le grito por la ventana, espérate, se lo tiro. Totalmente. Pero yo quiero afilar cuchillos. O sea, me encantan los cuchillos afilados. Me flipa afilar cuchillos. Me flipan los cuchillos afilados. Me flipa el... ¿Sabes? Esta, la piedra de afilar. Sí. Me flipa. Me flipa ver a Carlos Arguiñano. Eso es súper guay. Me flipa el... O sea, la versión moderna, que es esto que tiene como un mango, que tiene como dos ruedas. Sí. Lo pones en medio y haces así. Es verdad que eso es lo más fácil, pero que menos mérito tiene. Claro, eso no... Y luego ya puedes tener... Me compré yo... No sé cómo se llama. Un afilador. Un afilador. Se llama afilador, sí. Un afilador. Pensando que iba a ser gustosísimo. Y en cuanto metí el cuchillo, me lo mellé. ¿En serio? Lo mellé, porque claro... ¿Pero sería muy bueno el afilador o muy malo? Bueno, nunca lo sabremos. A lo mejor si es una máquina de... Y tú le das como por el ángulo malo. O a lo mejor yo no lo sé usar ni siquiera. Quiero decir, si tiene tanta fuerza para mellarte un cuchillo es que es potente. O yo lo hice muy mal. No lo sé. Yo tenía uno que es como un mango también, pero que en vez de una goma tiene como dos cuchillitas. Entonces tú haces ra por un lado, ra por otro, y ese funcionaba guay. Pero se me ha gastado. Hay cosas, hay cositas. Se vienen cositas esa expresión. La paletada. La paletada. La paletada. Es decir, se vienen cositas. Esto se ha escuchado este verano. ¿Quién ha inventado esto? Demasiado. No lo sé, pero yo este verano he tenido una especie de sobredosis de se vienen cositas de gente. ¿No te agobia que a la gente se le vengan cositas? Entre nuestros compañeros abunda especialmente el se vienen cositas y da especial asco. Con perdón. A los compañeros que lo digan, pero da un poco de asco. No, sí. Sí, el primero que... Yo lo he usado. No pasa nada. O sea, aquí se viene a abrir la carne, abrir la carne para echar sal. Aquí se viene a abrir la carne para echar la sal. Ahí está. Previo afilamiento del cuchillo. Me jode mogollón la gente de nuestra profesión que da las gracias como si les hubieran dado un premio cuando no les han dado nada. Sí, cierto. La gente que de repente empieza a poner en Twitter, quiero que agradecido estoy a tal, a cual, no sé quién por descubrirme. Gente que dice, no sé quién por descubrirme. Sí. Como si fueras, yo qué sé. Sí. Sí, sí. Como si. Estamos abriendo unos melones aquí, pero hay... Sí, realmente que da las gracias. Hay muchas gracias. Y una cosa es el se vienen cositas en plan simpática. Y otra cosa es este rollito que hay de... El se vienen cositas que ya derivan la broma de hacer la broma de se vienen cositas. Claro, claro, claro. Y ya se ha convertido un poco en la... En el protocolo, digamos, para decir que te ha salido algo. No sabes ni qué poner y dices, bueno, pues ya está. Pero ese rollito de, bueno, estoy muy contento porque ha habido... Hay un proyecto increíble que va a empezar dentro de Pocodil y que no puedo decir nada. Me pone como nervioso. Y suele ser una mierda. Y es una mierda. Y luego, claro, luego... Tampoco lo he flipado tanto. Me gustaría, luego, cuando dicen lo que es, decir, perdóname, quiero que veas este tuit que pusiste. No estoy de acuerdo con... No es ningún notición. No. La gente que se va de un programa y parece que se le ha muerto el gato y tiene que estar media hora explicando... Su puta vida, ¿eh? Su puta vida, como si lo fueran a echar de menos todo el rato. La gente que vive en una rueda de prensa constante. La gente que vive en una rueda de prensa constante. Vivir en una rueda de prensa constante. La gente que se inventa 83 micrófonos a su alrededor. La gente que es, en realidad, el escalón mínimo de España me quiere, pues España me va a echar de menos. España no te quiere, España no te va a echar de menos. No te preocupes. Mira, eh... ¿No eres tan importante? No hay ningún cómico importante. ¿Cómicos? ¿Cómicos? Ninguno. 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 Y si lo hay ya murió. Ninguno. Si lo hay ya está muerto. Ninguno. Ninguno importante. Que no lo hay. Ninguno importante. Que nos relajemos, chicos. Ninguno que haya hecho nada reseñable. Nada. Nada. A la mierda. A la mierda. No te quedas tan guay. Qué asco. Septiembre. Mira, mira, no hagáis nada. No hagáis nada. Vamos a quedarnos un año entero en casa todos. Haz lo que puedas, tío. Se viene en cositas. Cagalera se viene. Cagalera. Cagalera se viene. Cagalera gigante. Se viene en cositas. La sexta ola se viene. Una ducha de veces. Se viene en cositas. La sexta ola. La sexta ola se viene. Sí, exactamente. Otra vez a tu puta casa se viene. Otra vez la marcarilla por la calle. Se vienen cositas. Programa de tele. Te van a echar a los dos meses. Te van a echar a los dos meses. Cuando te echan a los dos meses no se desvienen las cositas. No se lo tenía ni a ver. Nadie dice, ah, pues las cositas que venían sí que eran cositas, no eran cosas. ¿Para qué se lo has contado a tu madre si vas a durar dos días? Se lo has contado a tu madre. Te lo estabas grabando, lo has colgado y ahora pum. Borrando el tuit. Casualmente. Borrando el tuit. Ese que pusiste, jo, qué ilusión me hace esto. Claro, ahora en septiembre a todo el mundo le hace ilusión. Hay algo que no sabe nadie que es que de cada diez que empiezan en un programa se van a quedar tres. De cada diez que se vienen cositas, siete. ¿Qué es peor, un directivo de tele o un banco? Ahí podríamos discutir. Se vienen cositas. Se vienen cositas. Dios mío, Dios mío. Qué ganas tenía de verte, tío. Pero nos hemos estado viendo en verano. Nos hemos visto, eh. He conocido a tu familia. Más que ningún verano. Más que ningún verano. Bueno, es que tú y yo ya somos amigos. Bueno, el verano pasado de verdad que trabajamos juntos y ya salimos. Bueno, es que el verano pasado no cuenta. Porque el verano pasado... Era muy pandémico también. Claro, el verano pasado... Digamos que creo que la paletada la empezamos a hacer... ¿Cuándo fue? ¿Marzo, junio, julio? Fue veranito, eh. Veranito ya. Entonces ya enganchamos veranito, septiembre y digamos que esa temporada es más larga. Pero bueno, o sea, estábamos viniendo aquí. Ya has conocido a mis padres, a mi hermano... No había golfo, no había bar en el que vernos. No había golfo con MediClub. Y ahora ya nos vemos allí los fines de semana. Este es vía de tus padres. Conocido a mamá Iribar, a papá Iribar. Tu hermano, tu hermano ya la conocía. Mi hermano ya la conocía, es verdad. Sí, sí, es verdad, es verdad. Vivo, sano y salvo. Ellos han conocido el golfo. Ellos han conocido el golfo varias veces, es decir. Varias veces. Y han aguantado más que yo. Efectivamente. Puedo decir que la madre de Miguel Iribar y el padre de Miguel Iribar... Me tumban. Sí. No me voy yo antes a casa que ellos... A ver, me cástale bien algo, amigo. Claro, evidentemente, claro. ¿Qué se puede esperar de los padres de Miguel Iribar? Los padres de Miguel Iribar, con una tranquilidad infinita. No dejando de ser padres en ningún momento. No, no, bueno. No, no, especialmente. No sé lo que quiere decir eso, pero seguro que no. No, que tienen cosas de padres, no sé, que... Como con una sonrisa perpetua, ¿sabes? Como, bien, porque estamos aquí con mi hijo y sus amigos. Claro. Y esto que haces tú en la tele, o esto qué tal, y esto... ¿Qué tal allí? ¿Estáis bien? Cosas así. Sí, 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 sí. Si eres cómico y te encuentras con mi madre, bueno, te va a calentar la cabeza, de alguna manera. Eso es así, eso es así. Y le vas a caer muy bien, porque es verdad que mi madre acaba cayendo bien a... Hombre, tu madre es un alcance. A todo el mundo. La verdad es que es muy bien, se portaron muy bien. Es un encanto. Hay un momento en que los padres se preocupan porque los hijos se porten bien, y hay otro momento en la vida en que los hijos se preocupan porque los padres se porten bien. Sí. ¿Cuánto? Sí. Mi padre se porta muy bien. ¿Cuánto quiero a mis papis, coño? Muy bien, hermanito. Programa dedicado a los padres de Miguel y Iván. Sí, señor. Y a mi hermano, que está el pobre... ¿Qué tal tu hermano? Bueno, no sé si debo decirlo, pero está en un país bastante pobre... No he dicho nada porque no sabía si se podía decir dónde está. Es verdad que hay que controlarlo un poco, pero está en un país bastante pobre del mundo, haciendo labores, digamos, con la Unión Europea, vamos a decirlo así, pero ya está. Pero no vamos a decir mucho más. Pero es verdad que está en un país de mierda. No vamos a decir nada. No hace falta decir el nombre del país. Vale. Pero está bien, ha vuelto y está bien. Parece que de momento no han matado a nadie entre las dos calles que rodean su casa. De momento. Pero bien, tuvo ahí por lo menos un refrigerio vital viniendo y pegándose a una fiesta con su hermanito y los colegas y sus padres. Hombre, os visteis que eso te va a dar años de vida. Siempre, siempre. Yo te he visto, he visto tu casa nueva. Es verdad, es cierto. Lo has visto. Muy bonita. Inauguraste la casa a nivel festivo. Inauguré la casa. Inauguré la casa. Es verdad. Estaba ahí mi amiga Teresa, viniste tú, vino Caco, vino gente. Estaba muy bonita tu casa. Sí. Todavía con muchas cosas pendientes, pero todavía... Ahí anda. Es que yo no he hecho nada en verano, tío. Yo es que ya digo, tampoco he hecho mucho, ¿eh? Me fui con mi chica un poquito a Tarragona unos días, me fui un poquito a Tarifa, pero nada. O sea, nada, nada, nada. De hecho, lo de Tarifa creo que incluso ya lo había... Ya me había ido cuando hicimos la última paletada, ¿puede ser? Puede ser. ¿Qué lo haya hablado aquí? Irme a Valladolid todas las veces que he podido. A estar con la gente. Bueno, muy bien. A estar con la gente. Y a ti es que la playa tampoco es que te flipe, ¿no? Y que me enfrentaba a la siguiente decisión. ¿Y si me voy yo solo de vacaciones? Bueno. No lo he hecho porque... Pues mira, no me ha dado tiempo. Pues mira, me iba a ir esta semana y estoy aquí porque justo... Se vienen cositas. Se vienen cositas. Y me he tenido que volver. Pero pensaba, tengo cuatro días. Digo, ¿qué haces? ¿Haces un amigo a posta? ¿Conoces a alguien a posta para irte? A mí me agobia un poco... Creo que soy la típica persona que diría que se va de vacaciones solo, que se va de viajero por el mundo. Es que si me voy de vacaciones yo solo, a lo mejor cuando estoy allí me arrepiento. Yo es que me aburro. Me aburro. Me aburro... O sea, cuando me voy a ver una pirámide azteca de no sé qué leches solo, me agobio mucho. Porque no me mola tener que coger un autobús en no sé dónde coño, que para llegar al autobús igual te has pegado una hora de autobuses por el DF, y de pronto tienes que coger un autobús lleno de peña. La peña mochilera me da este rollo a veces blablacar, que parece que te debería caer bien, pero yo no tengo espíritu blablacar. Hay gente que tiene espíritu de, joder, qué bonito conocer gente. El mochilero muchas veces es un blablacar nato. Yo no tengo ese espíritu. No me cae tan bien todo el mundo. Entonces, si ya de por sí en la vida he visto que solo me cae bien un 10% de la peña, me parece un riesgo máximo hablar con cualquiera de las furgonetas que nos está llevando a un sitio. Yo... Téngase el problema. Yo... Es que no... Un spa. Hombre, un spa. A un spa lo mismo, sí. Bueno, vale. Que es como el centro comercial del descansar. Bueno, está bien. Tampoco ya sistematizo. Pero ir por ciudades yo solo. Porque al final no me fijo en las cosas igual. Si vas tú solo no te fijas igual en las cosas. No sé. A mí me agobia... A mí me gusta tener alguien con quien hablar. Me gusta tener alguien con quien hablar. Una cervecita solo es muy triste. Es muy triste. Claro, te pides una cosa ahí súper guay tú solo. Pero sin embargo en un spa tú solo ahí a lo mejor sí que... Bueno, no sé. ¿En un spa qué vas a hacer en un spa tú solo? O tirarte ahí en una... No sé. Un machajito. No me gusta la vacación solo. Prefiero con colegas o con... No muchos colegas tampoco. Máximo dos más. Tres como muchísimos. O sea, tres, cuatro en total. Gente que quepa en un taxi. Eso está bien. Ya, eso ya lo... Sí. Lo hemos hablado. La dinámica de grupo... La medida buena es... Sí, pero la dinámica de grupo creo que la hablamos mucho referente a la fiesta, a la marcha. Que ahí está claro. Pero es que para viajar me pasa algo parecido. No puedo... Viajar diez, no. Donadito. Yo mi paletada máxima que he hecho en verano ha sido ir a... Al campo de lavandas de Brihuega. El mayor error de todo el verano ha sido ese. Fue intentar ir una hora a ver lavandas. Todo el mundo se hacía una puta foto de lavanda en Instagram. Ha sido la paletada de todo el mundo. Y digo, venga, vamos a ver el atardecer un sábado. Tardas realmente una hora en llegar allí y luego tienes una montaña que tienes que rodearla llena de coches y el GPS te daba para cuatro kilómetros cuarenta y cinco minutos. Me di media vuelta, me fui a otro campito pequeño de lavandas a hacerme dos fotos bonitas y a tomar por culo el campo de lavandas. Aquí está. No lo vi. No vi el campo de lavandas real de allí. No viste. Y me la pela. Y no vuelvo a hacer ese plan nunca. Muchas veces tu chica te convence de mierdas y a veces tienes razón y otras no. En este caso no. Ya la convencerás tú de mierdas. A veces tú uno... Hombre, seguro que sí. Yo tengo varias ideas. No odias esa presión cuando vais de viaje de... Sí, sí, sí. Es como un trabajo. Ahora voy a defender una idea y como la idea es una mierda... La has cagado tú. En el grupo, ¿sabes? Grupo de colegas. ¿Por qué no vamos a este museo? Como el museo es una mierda, me la como. Totalmente. Y como, tío, podemos desagobiarnos. Totalmente. Podemos no agobiarnos. Totalmente. La mejor... Vamos a quedarnos así. Nos podemos quedar así un poco. ¿Cuánto tiempo llevamos hablando? Llevamos unos cuarenta minutillos. ¿Yo? Tú ya te plantabas, ¿no? Yo me planto en cuarenta. ¿Cómo va a ser esta temporada? Mira, esta temporada va a ser lo que nos salga del alma. Es decir, lo que nos vaya apetando. ¿Esta temporada va a ser un quejío? ¿Esta temporada va a ser nuestra temporada más intimista? ¿Esta temporada va a ser la más...? Es que teníamos que haber hecho una labor de redefinir cosas. ¿Crees que deberíamos haber quedado antes de quedar para grabar? ¿Y no lo hemos hecho? Es verdad que cuando quedamos normalmente... Que quedamos, nos vemos mucho, como colegas. No hablamos de la paletada. Nunca hablamos de esto demasiado. Como mucho hablamos... Pero a mí me parece muy bien que no hablemos de la paletada. Porque así hacemos la paletada. Sí, a ver. Es que no tengo una... Creo que estaría bien pensarse unas cuantas cosas y luego está bien también dejarse fluir. Es que también la paletada tiene un componente de... Uno de cada. Es que no se sabe. No se sabe. Tú vas... Es como ir a un bar y no sabes a quién te vas a encontrar. Pues tú no sabes muy bien de qué vas a hablar. También es bonito. Hay veces que te encuentras gente que es justo, pero otras veces no. Es una cosa un poco... No sé si esto es aceptado por la comunidad de los podcasts. No sé lo que hace la gente. Es que sabes qué pasa que... Tampoco me importa mucho, claro. Te vas a decir una barbaridad, ¿no? Es que sabes... ¿Sabes lo que más sabes con la comunidad de los podcasts? No, a ver, la comunidad de los podcasts... Oye, perdóname. A mí los podcasts me han dado la vida. Lo que pasa es que hablar de los podcasts así en general es como hablar de los cómicos. No se puede. Pues ahí le dices cada pedazo de gilipollas. No se puede. Y tanto talento. ¡Ay, qué has flipado! Y tanto talento en este país. Tampoco hay que hablar siempre mal de la gente. Además de los cinco o seis podcasts que voy visitando, es que mi vida depende... O sea, mi vida ahora mismo. Si tengo que elegir entre que me quiten ver la tele o que me quiten oír los podcasts, prefiero que me quiten ver la tele. Hombre, totalmente. Porque el podcast me acompaña en momentos en los que necesito con mucha fuerza ir escuchando algo. Me salgo a dar mi vuelta y voy en el cochecito. A mí me ha arreglado lo de pasear una hora o horita y media. El pasear, que esto en la comunidad te parece ya una buena idea. Los podcasts te arreglan la vida, ¿eh? Y, joder, yo durante la cuarentena, yo los podcasts que he escuchado... Vamos, de verdad que estoy como agradecidísimo. Y lo necesito también ya para dormir. Claro. Me lo pongo de fondo ahí y me quedo... Yo para dormir, por ejemplo, ahí no. Pero sí que para otras cosas me gusta vivir con mi podcast. Qué bonito. O sea que la comunidad de podcast, fenomenal. Luego habrá de todo, como en botica, ¿no? Sí, pero bueno, lo que íbamos. ¿Qué va a pasar con la paleta de este año? No lo tenemos muy claro. ¿Se vienen cositas? Se vienen algunas cositas. Sois... Vosotros las cositas que se vienen. ¿Qué queréis? ¿Queréis poner en comentarios ideas, cosas que os gustaría... Invitados que os gustaría que vinieran, gente que os gustaría que estuvieran por aquí... Es verdad, y vamos a traer más de pronto a Caco. Caco va a venir. Caco va a venir más. Y vamos a traer colegas. Sí. Esto puede que ocurra. Esto va a ocurrir. ¿Puede que ocurra? Esto puede que ocurra. Puede que ocurra. Cuando surja bien, cuando no... No se va a dejar de grabar el programa porque no... Porque es verdad que es difícil cuadrar las fechas. Pero... Ya veremos. Sí. Ya veremos. Pero cualquier idea que tengáis, cualquier sugerencia, cualquier cosa, cualquier cosa que queráis decir, lo que sea, decidlo. 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 Habladlo. Comentarios. YouTube. Evox. Evox. Apple Podcast no tiene comentarios. Apple Podcast no tiene, no lo veo. Como yo no tengo iPhone, no miro Apple Podcast nunca. Yo miro YouTube, miro Evox, miro... Pues yo miraría... Yo me encargo de YouTube, claro. Spotify no tiene comentarios. Spotify no tiene nada. Pero en YouTube no... Sois los que más habláis. Es verdad que soléis hablar los mismos, pero bueno, ya os tenemos calados. Soy buena gente, yo que yo queremos y la peña que queremos llevar en nuestro corazón. Paletada en directo, por ejemplo. Es verdad. Hemos decidido, te miro a los ojos mientras lo digo por si me estoy equivocando, que menos. Menos. Como mucho, a lo mejor una al mes o una cada dos meses, según nos vaya dando. Actuamos nosotros, pero no hacemos paletada. Puede que hagamos, no sé si esto como lo estáis viendo, hacer un bolito de stand-up nosotros en vez de justo a la paletada, a lo mejor hablando algo, pero simplemente actuar los dos porque nos apetece también quedar ese día y tomarnos un Aperol. Cuidado con el Aperol, que no... Perdóname. Estoy empeñado en que me patrociné Aperol este año. Este año ha sido la... No te he convencido para el tequila bueno, pero el Aperol te lo ha estampado en verano a cara de perro. El Aperol me lo he extrañado. Ahora nos vamos a ir tú y yo. Ahora nos vamos a ir tú y yo. Perdóname. Y de Energeti no hemos hablado todavía, pero muchas furgonetas estoy viendo yo por ahí. Muchas furgonetas. Perdóname. ¿Estás diciendo que se vienen cositas? Se vienen cositas. Se vienen cositas. Esto igual se va a titular se vienen cositas, ¿no? O yo pondría primer día de clase o se vienen cositas. Es que se vienen cositas la gente lo va a leer y va a pensar que es verdad. Y luego cuando entre y vea que es la paletada de decir se vienen cositas y va a decir y encima un programa igual los dos rajando, claro, pues se van a... Ya, no, 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 no. Primer día de clase. Si no se capta la ironía. Es verdad que se puede ponerse. Se vienen cositas. Este programa es, si hay un espíritu que represente este programa, es primer día de clase. Y ya está. Sí, es primer día de clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a la paletada. No, no, tienes toda la razón. Es primer día de clase. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Por cierto, bienvenidos a la paletada. Bienvenidos a la paletada. Miguel Iribar. Nacho García. Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien. Genial. Pues muchísimas gracias. Ha sido un placer. Sí. Os esperamos siempre. Ha sido un placer. Nos vemos en el siguiente programa. Y luego, la frecuencia. Vamos a luchar que haya uno por semana, ¿no? Vamos a luchar según el curro. Es que se nos vienen también, no cositas, pero se nos vienen meses de mucho curro a los dos. Pero esto son olas de... En enero a lo mejor, no. Pero ahora mismo tenemos dos meses un poco jodidos o tres. No se sabe nunca. No se sabe. Y es que eso no se sabe porque es verdad que te pueden largar en cualquier momento. Entonces, de cualquier puto lado. Entonces, bueno, vamos a... Abracemos el futuro. Abracemos el futuro. Vivid en el momento en el que estéis. Sí. Y no intentéis vivir en el... O sea, no abracéis el futuro. El futuro dejadlo, abrazad el presente. No abracen el futuro porque abrazad el futuro es... Ya me he perdido, pero te quiero igual. Tú me entiendes. Yo te entiendo. Y os queremos muchísimo a vosotros. Adiós. 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 Adiós.